hola qué tal cómo están todos ustedes amigos aquí en la zona de combate dándole la bienvenida a en la zona de combate número 23 a través de 69 o pichén radio hoy jueves 14 de abril de 2020 en el momento que ustedes estén viendo esta este vídeo será un poquito más de las 7 de la noche y como siempre agradecemos queremos agradecer a nuestro productor rígel solís y a paquita remedios a escuelas lara a tía pame colegio mexicano te cuando del profesor augusto lópez y el día de hoy contamos con la conducción el profesor víctor pérez hola muy buenas tardes aquí para iniciar a ver cómo lo vamos divertir en esta hora así es y sumi pérez hola buenas tardes aquí desde casa una vez más y con la ausencia temporal porque en cualquier momento se nos une el profesor rudy galas y con este si va a ser una ausencia que es ángel una que se encuentra elaborando arruamente en los servicios ahí en el ayuntamiento de media a nuestra sociedad pero bueno les damos la bienvenida su servidor jorge braga a este en la zona de combate número 23 y un poquitito más adelante vamos a tener de invitada a la profesora maria fernanda abdala palma una una competidora de lo más destacado que hemos tenido en yucatán representante de nosotros a nivel internacional seleccionada nacional ahí vamos a saber un poquito más de ella al ratito que la presentemos y pues bueno de lo que estábamos platicando como tema principal del día de hoy además de que tenemos varios saludos que hacer pues la cuestión de nuestra preocupación que tenemos en en cuanto a lo que marca la característica principal de ser un buen instructor comenta nos perfecto tus puntos de vista al respecto bueno platicamos hace un rato sobre el famoso vídeo que ya no lo debemos de comentar pero va a ser introductorio al tema no de lo que fue el vídeo famoso de caos y este y he visto que otros profesores en este caso jorge subió en sus redes nuevamente el vídeo en aquella ocasión había habido comentarios varios de otro tipo de personas cuando él lo sube se sube en otra línea y empiezan a comentar gente que consideró un poquito más capacitada para comentar de qué se trata hicieron unos comentarios que a mí me parecieron interesantes como uno que decía que cuando menos estaban haciendo ejercicio los policías yo le comentaba al profesor de que de nada sirve que tengas muchos premios muchos certificados con muchas medallas si no es un buen comunicador un buen comunicador un profesor o un maestro de artes marciales debe de saber transmitir sus conocimientos no se trata nada más de tirar una patada yo soy mejor que tú a mí cualquiera me puede pegar quizá pero realmente pueden enseñar lo que un verdadero maestro de las artes marciales puede transmitir quién sabe entonces ahí creo que radica la diferencia este programa lo queremos dedicar a precisamente esa parte que se necesita para ser un buen profesor o maestro de artes marciales cedo la palabra al profesor jorge a ver qué nos puede comentar realmente es muy interesante ese ese análisis no sea todo lo que lo que podríamos nosotros sacar en conclusión no y precisamente lo que el programa lo que intenta es crear esa conciencia y también ser autocríticos a que nosotros nos nos calificamos y nos pongamos en la mesa del juez no ante el juez pero me gustaría saber qué es lo que opina y sumi al respecto de este tema pues yo estoy súper de acuerdo con ustedes para mí una persona es como dice el profesor víctor tiene que transmitir el amor y la pasión hacia el arte marcial y el respeto y la disciplina que uno lleva entonces no cualquiera se necesita capacitarse así es yo pienso que hay muchos hay varios puntos para la redundancia muy puntuales para poder ser un profesor no uno puede tener yo yo he dado clases hasta 80 alumnos al mismo tiempo de diferentes edades y de diferentes grados y uno yo 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 ya aprendí aprendí no sé si en aquellas épocas no a a a a no 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 es bueno decir a los brutos sino al al fregadaso no o sea ya estás ahí hay que sacar el evento o la hora del del entrenamiento no y tú tienes que saber cuáles son las capacidades y las limitaciones del practicante y tienes que ser muy puntual y tienes que preguntarle incluso a cuando se van a inscribir primero para yo me acuerdo cuando entrenaba profesor sosa que lo primero que me preguntaron es por qué quieres aprender artes marciales sí y yo me acuerdo que venía yo de ver la película de karate kid así que mi respuesta iba a ser no sé una tontería no no recuerdo hace 30 años que fue lo que dije sí sin embargo me me se me quedó esa situación y cuando yo empecé tenemos alumnos yo les preguntaba para qué quieres aprender artes marciales entonces hay que saber que es por salud es para saber pelear y pegarle a quien tú quieras o es una forma de vida es que miren las tres son válidas si regresamos al famoso video donde hacen el comentario al fin y al cabo hace ese ejercicio ok es válido el problema de que ok están haciendo ejercicio es a quién va dirigido estamos hablando de autoridades policiales entonces no puedes enseñar eso cuidado si vas a enseñar a un civil ok ejercicios que tenga buena condición física y luego le metes una la técnica ¿no? yo sí veo que debes agarrar siempre tú agarras a un novato de cero ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ponerlo en forma poner a esa persona en forma que sepa brincar que sepa brincar saltar o sea son parecidas pero no es difícil ¿verdad? una cosa es brincar y otra cosa es saltar avanzar fortalecer el cuerpo y luego poner este ¿cómo se llama esto? las dinámicas para que puedas aprender las artes marciales poner las bases para poder desarrollar técnicas y a mí me ha funcionado eso por muchísimos años y yo logré hacer grandes maestros grandes alumnos y también buenos maestros no quiero decir grandes maestros porque todavía no lo son pero son buenos maestros o sea también se mantienen entrenando el profesor Jorge sabe de quienes estoy hablando ¿no? entonces este todo todo tiene un proceso ¿no? el maestro debe de saber transmitir el conocimiento es para mí es primordial no cualquiera un competidor es muy difícil que transmita un competidor demuestra un competidor incluso yo he ido a seminarios donde van campeones mundiales que todavía no son maestros son competidores y muestran sus técnicas y muestran sus experiencias pero no están enseñando están mostrando yo sé hacer esto ¿sí? cuando ellos sean profesores entonces tendrán que ser transmisores de su conocimiento transmisores de sus experiencias porque hay quien cuenta experiencias y hay quien demuestra y enseña sus experiencias que tuvieron para que puedas ser mejores competidores ya no me alargo más le cedo la palabra pues lo que yo puedo entender o podríamos de alguna manera ir sacando de lo que comentas es que primero que nada tienes que tener la vocación así tienes que tener la capacidad emanada de la vocación de enseñar ¿no? eso es lo primero lo segundo es cuando tienes esa vocación y lo pones en práctica cuando hay una persona arriba de ti que te va guiando también en el proceso de ser un educador un transformador marcial es cuando adquieres entonces la capacidad de transmitir precisamente esa experiencia que tú ya tienes ¿no? así es al principio va a ser una situación de prueba y ensayo y error ¿no? en la cual vas a empezar a entender cuáles son los procesos de aprendizaje de tus propios alumnos cómo vincularte con ellos y posteriormente empezar a moldear como si fueras un escultor marcial ¿no? entonces efectivamente no cualquiera puede ser un profesor tiene que uno tiene que reunir las capacidades tener principalmente la cuestión de la vocación y tener el conocimiento constante certificarse estar dispuesto a aprender estar dispuesto a ser evaluado aceptar cuando estamos mal y también insistir cuando sabemos que estamos haciendo bien ¿no? así es y también hay que ser creativo porque yo puedo tener muchos conocimientos fíjate que al día de ayer vi una pelea de MMA es un peleador de Jiu Jitsu y un peleador negro grandote no sé si ya viste esa pelea ese peleador grandote era un jugador de fútbol americano y se convirtió en peleador de la MMA un tipo extremadamente fuerte y poderoso gran Javi quizás y creo que sí con uno de Jiu Jitsu tiene un nombre así raro Minotauro creo que es Minotauro Minotauro Noguera ese tipo entonces no quiero que se que se me tome mal el comentario que voy a hacer al final todo es constructivo entonces yo vi que ese que me dices Harrison el jugador pero es que Hardy con Noguera todavía no se ha enfrentado debe ser algún otro jugador déjame pensar a ver quién podría ser está en YouTube esa pelea entonces yo a mí me gusta analizar porque sabes que yo soy un detractor de de la pelea de la MMA y le estoy tratando de buscar el quiero encontrar el gusto porque me encanta la pelea de la MMA y de la UFC parados uno contra uno no me gusta el piso no me gusta y observé precisamente eso del jugador de Jiu Jitsu que le tiraban los golpes le tiraban las patadas el tipo se dejaba caer en el suelo inclusive se preparaba para recibir a la persona si el otro muchísimo más fuerte se le va encima se empieza a golpearlo en el suelo incluso lo levantaba y lo acorreaba lo levantaba como tres veces lo hizo y lo botó y el otro como araña agarrado de él hasta que hace un movimiento con el brazo se gira el tipo y hace ese que ustedes le llaman el mataleón el mataleón es del laujar y el del brazo no tiene otro nombre la mexicana brazo en barra cuando le pones los pies donde está la cabeza y jalas el brazo y en ese momento hacen el toque ya no aguanta más cuando les tuercen el brazo así brazo en barra esta cosa entonces impresionantemente gana la pelea si ahora en mi gusto personal no me gustó como ganó porque le habían dado una paliza ya me entendiste o sea entonces yo empecé rápidamente a a mi cerebro de 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 pues de maestro no quiero ponerme el título en este momento no de maestro porque me fui a la pelea que tuvo Candy cuando a Candy la sorprende con el matalón y me puse a analizar por qué vencieron a Candy si por qué fue tan rápido la sumisión para Candy no y me puse a ver precisamente por eso porque se fueron al piso donde el muchacho varón al fin y al cabo con un poco más de fuerza viró a Candy y la somete entonces yo me puse a pensar bueno y qué pasaría o qué hubiera pasado si el grandote en lugar dice al piso con el de Jiu Jitsu no me voy qué pasa en la pelea no me voy hago que se pare así es y me lo vuelva a surtir a golpes arriba o sea evito el piso si sé que un Jiu Jitsu brasileño son genios en el piso son genios por eso ganan entonces yo con mi mente de maestro dije ok si yo tuviera la oportunidad de dar clases en la MMA o en una escuela de esas yo enseñaría a zafarse porque te van a llevar al piso pero en lugar de quedarte en el piso a pelear te enseñaría a zafarte como la lucha libre y párate y que el otro se pare y vuélvetelo a surtir ahí arriba no te vayas al piso hasta que lo vayas desgastando y entonces ya digas ok ahora ya puedo pelear en el piso no sé es una humilde observación no sé qué piensas sobre eso si esas son las estrategias que se establecen eso le faltó a carne desde los campamentos o sea se hace un estudio del oponente y se todo un equipo hace una estrategia que permite sacar el mejor partido de tus habilidades si no quedarse en el primer round yo pienso que el primer round como en el boxeo el primer round es de estudio en realidad cuando por lo regular el primer round es de estudio te tiro dos pataditas espero que me respondas y así nos vamos en el segundo round es cuando intento atacarte intento hacer las cosas a ver que que estén que salen no sé qué comenta Izumi cómo lo ve ella se hajaquido sí y atiende en la jaula no no si quiero subir en la jaula lo juro pero no me dejan ahí está déjala subir él sí quiere la voy a la voy a mandar entrenar con su amiga Alexa Grasso que que le da likes a todos sus a todas sus publicaciones hay un movimiento hay un video hay un video que pones profesor donde estás haciendo esas evoluciones donde pasas la pierna a un lado luego te vas al otro lado está fantástico porque muestras perfectamente la técnica me imagino que esa subida de la pierna es para agarrar la pierna del oponente para tratar de sujetarlo para agarrarlo de espaldas no sé mi imaginación se fue hacia ese movimiento y no sé nada de tu técnica ¿cómo lo ves? ¿estoy con lo correcto? pues hay esas son para atrapar los brazos precisamente para hacer brazo en barba a ese movimiento caes así te encimas sí así es sí está está pero es que yo nunca había visto eso o sea yo jamás había visto que es un movimiento lo que él hizo es una técnica como tirar la patada de frente es lo mismo que hiciste no fue un ejercicio sino fue una técnica y pues sí me gustó así es voy a entrenar eso ya estoy grande y fue totalmente fue de forma pero en fin ok que puedan aportar más sobre sobre este tema de la preparación de los maestros ¿qué es lo que necesita un maestro para poder transmitir sus conocimientos? tú y Sumi coméntanos por favor pues yo me comenté lo que tenía pues es eso para para mí una persona que está no pues sí pues para mí una persona que puede ya pararse ante una clase es porque ya tiene que tener una capacitación y tiene que transmitir para mí tiene que transmitir ese amor y pasión por el arte marcial que trata de de inculcar pues por ejemplo yo con el maestro Braga el maestro Braga me ha ayudado muchísimo a a cómo a cómo dar clases más que nada con los infantiles porque es algo difícil con los infantiles porque pues son niños tienen distracciones entonces es como que a ver espérenme a ver ¿cómo hago esto? entonces él ha sido mi guía ante eso entonces pues es eso de todas maneras tú estás teniendo la preparación precisamente para hacer esto que te gusta sí todos los días el maestro me da un comentario una sugerencia o cosas así y por ejemplo cuando él se va de viaje pues me tiene la confianza de dejarme a los niños bueno los niños no cualquiera se le da a los niños porque los niños son una cosa este impresionante cuando están solos entonces es como que voy a dar clase de niños bueno prepárate mentalmente desde dos días antes lo que pasa fíjate que como lo que acabas de comentar es algo importante porque la escuela tiene un titular sí identifican a la autoridad sí entonces tú tienes doble mérito porque te dejan a cargo de una clase que tiene un líder y tú cuando te paras frente a ellos por lo regular los alumnos no te reconocen como líder exacto entonces pararte allá requiere mucha fuerza no conocimiento sino sino seguridad yo puedo y te tienes que dar a respetar por los niños pero no respetar agresivamente sino respetar cariñosamente que el niño crea en ti respete tu autoridad eso te va a convertir en una buena maestra de artes marciales sí porque ellos tienen que entender no que el profesor pero me dejó a mí yo voy a dar la clase yo me paro frente a la clase ya ya ellos como que entienden quién quién pasa a ser el instructor así es sí así es pero es que eso eso ahí da razón a lo que habías mencionado profe realmente Keisumi su formación como profesora no ha sido este casual este en casualidad o sea ha sido todo un proceso causal en el sentido de que primero que nada ella empezó a manifestar esa capacidad de de transmitir y poco a poco fue adquiriendo pues esa confianza de poder de poder controlar al grupo incluso ella era muy estricta con 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 los con sus compañeros o sea les llamaba la atención y yo le decía mira tienes que ganarte la confianza y la y el respeto de los demás ¿no? muchas veces no es ser la persona que les grita a todos sino que es la persona que guía a las demás entonces Izumi fue obteniendo esas herramientas poco a poco y de tal manera que fue un paso una transformación casi imperceptible entre el grupo entonces cuando yo no estoy los demás ven en ella el pues la persona de autoridad la la imagen que controla a toda la academia y ha sido un proceso bastante bonito o sea una cosa muy linda en el sentido que los padres de familia la respetan los alumnos la respetan sus compañeros de entrenamiento la respetan porque si algo puedo destacar de esta señorita que tenemos a nuestro lado es que es dura en el entrenamiento o sea yo la he tratado con dureza en muchas ocasiones y ha sabido responder entonces es fuerte y es dura en el entrenamiento y eso se ha ganado la confianza de todos los demás realmente ha sido un proceso bastante bonito y hay una cosa que nunca debes de olvidar respecto a ser maestra siempre tienes que en el caso tuyo que por lo que estoy escuchando te quedas de segunda en la escuela es muy importante que siempre tengas esa situación ¿quién es el de arriba? y siempre trabajas para el de arriba y no hacer lo que otros hicieron con el Jorge que se creyeron más arriba no, las cosas no son así el profesor Jorge y yo fuimos socios y yo siempre supe mi lugar de que el que estaba arriba de mí era él porque la imagen que había que vender era la de él no la mía y mientras más grande fuera él más grande iba a ser yo y yo jamás me ensalcé me ensalzó él él fue el que me levantó él fue el que dijo no este es el así como lo está haciendo ahorita contigo ¿entiendes? entonces nunca se debe de perder ese respeto de jerarquías eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro ten cuidado con eso si no es cuestión de jerarquía quién es dónde está ¿entiendes? y tú hijo y de la mano y mientras más arriba se vaya él más arriba te vas a ir tú es un efecto dominó esto cae uno cae el otro así funciona las artes marciales es una invitación a todos nuestros amigos a todos los que practicamos artes marciales respeten a sus maestros de dónde venís no te olvides de dónde quién te enseñó a caminar no se te olvide porque respetas mucho a tu papá a tu mamá porque ellos te enseñaban a caminar y ellos guían tus pasos es lo mismo en las artes marciales o en la vida quién es el que te enseña respétalo aunque algún día te separes de él no le pierdas el respeto eso te va a hacer ser un gran maestro algún día vas a ser madre de familia es lo mismo que ser maestro una mamá es lo mismo es exactamente lo mismo califica para todas las mamás oiga pues ya vamos a entrar a recibir a nuestra invitada ya dejamos hablar de nosotros en breves en breves minutos pero curiosamente para ir cambiando el tema y siguiendo a la vez en lo mismo que estás que estás comentando profe es muy importante que en este momento en que estamos confinados en casa y que no estamos en las academias hacer un exoto a todos los alumnos a todos los dirigentes de artes marciales que no se olviden por favor de sus maestros no se olviden están pasando son los emprendedores son los que están sufriendo ahorita y los pagos de rentas servicios agua luz limpieza la manutención de los mismos profesores no disminuyen porque si van a comprar al supermercado ahorita entrar al supermercado y salir con una bolsa son 400 500 pesos y si no y si no tienen otra fuente de ingresos pues están pasando las de caín entonces hacemos un exoto a todos los practicantes de artes marciales a que no abandonen a sus maestros y vamos a a mandarle un saludo a nuestro fan número uno como tú bien lo bautizaste al colegio mexicano Tim Azarcolla al profesor Jesús Bernardino Azarcolla que seguramente nos está viendo saludos ya estamos amigos de la fe ya lo conozco por foto ya sé quién es si igual y también contestando a Arbit Acosta la en cuestión a lo de Legacy Legacy ahorita por cuestiones de que tenemos que estar confinados está pausado pero realmente está proyectado que empecemos podamos reactivar en el mes de agosto si las autoridades así lo disponen mientras tanto vamos a estar en comunicación pasándoles toda la información al detalle incluso estén pendientes de los próximos anuncios y también estén pendientes de la repetición del último Reto Legacy también quiero mandar un saludo a Marshall Academy Top Fighters de allí de Cancún del profesor Luis González un saludo hasta allá también un saludo muy grande a la profesora de boxeo Susana Salazar y pues bueno vamos aquí nosotros hay que saludar profe mientras mientras iniciamos mientras entra nuestra invitada de uno del día de hoy pues quiero mandar saludos a Francisco González a a este a Gaspar Paredes son amigos míos de un grupo me están preguntando ahorita que yo mande el link pero pues no hay link porque les estoy comentando que a las 7 se va a subir aproximadamente 7, 8 de la noche se va a subir este programa en la zona de combate que lo vean allá sí, sí, sí que estén pendientes ahorita estoy haciendo el enlace ahorita con la con la profesora se nos va a unir en un segundito y ya les voy a pasar la información de perfecto miren pues en este momento sí en este momento les voy a hacer la la presentación de de nuestra invitada de honor muchísimas gracias vean esto licenciada en nutrición cinturón negro segundo down ¿en qué técnica? ¿en qué disciplina? taekwondo entrenadora entrenadora de la selección UNTI Yucatán y la DEI seleccionada estatal desde el 2003 hasta el 2016 medallista nacional juvenil 2005 2007 2008 y 2011 medalla de plata en los juegos centroamericanos estudiantiles del 2005 en El Salvador medalla de oro en intercambio internacional México versus Puerto Rico en San Juan de Puerto Rico seleccionada nacional juvenil desde el 2008 hasta el 2010 medallista en eventos nacionales en adultos desde el 2008 2010 2011 y 2014 medallista universitaria nacional 2011 2013 2014 y 2015 medalla de bronce nacional olímpico del 2012 participación en abiertos internacionales de Alemania Holanda 2008 participación en campeonatos en Corea Croacia este perdón Croacia España Australia Alemania Eslovenia y Holanda pero sparring olímpico de Iria Salazar en Beijing y sparring olímpico de María Espinosa en Londres estamos hablando de la licenciada María Fernanda a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa licenciada no se vean hola buenas tardes muchísimas gracias por la invitación es un honor estar por aquí con ustedes perfecto maestra si tiene activada yo tampoco la veo pero bueno realmente nos sentimos muy contentos perfecto aquí para que para que todos nuestros joven para el currículum tan amplio impresionante impresionante lo más importante es y quisiera que todos ustedes reconozcan a una a un gran valor de las artes marciales de Yucatán y de México pero además de que es una persona muy capacitada es licenciada en nutrición además se dedica a atender a la selección de la UNTI y de la DEI ahorita están trabajando en línea hoy me vine a enterar que no han parado actividades lógicamente conservando el respeto a que no puede no puede haber reunión de practicantes pero ellos siguen trabajando con sus programas vigilando a sus alumnos y pues es de reconocerse eso no es así maestra y así es desde el primer día en que se emitió el comunicado de que no íbamos a poder ya reunirnos a entrenar en la escuela de taekwondo pues se tomó la decisión de pues de mandar los entrenamientos en línea prácticamente a los muchachos se les manda un documento donde vienen los ejercicios número de repeticiones que deben hacer si están haciendo activación física si están haciendo fortalecimientos si están haciendo técnica o qué es lo que realmente están realizando no una explicación en papel y también se les manda en video para que ellos puedan corroborar con las dos partes de que no solo estén copiando lo que ven en el video sino que también vayan entendiendo de qué se trata cada ejercicio que están realizando así es y realmente en momentos de crisis es cuando se ven los tamaños la dimensión de una persona entonces a mí me dio mucho gusto es licenciada en nutrición empresaria además y me da muchísimo gusto ver que ante esta crisis están encontrando están dándose tiempo además para para atender su negocio que están están repartiendo ahorita este o sea está creando alimentos que puede distribuir desde la casa de la mermelada y los tamalitos de la abuela platíquenos qué trata eso maestra bueno desde hace como como un año que empezó el proyecto de los tamalitos de la abuela y de y de la casa de la mermelada todo inició porque realmente estamos sustentando otros proyectos que vienen siendo de nutrición y de jardinería ornamental yo trabajo con Víctor Salazar y entre él y yo pues hemos fundado lo que viene siendo la la casa de la mermelada y los tamalitos de la abuela lo que hacemos nosotros es con con lo que nosotros bueno la inquietud está en que no hay alimentos totalmente sanos y yo empecé a realizar mis propias mermeladas porque realmente me gustaba mucho a mí no me gustan los alimentos que tienen conservadores colorantes realmente tengo una política un poco estricta en esa parte y yo pensaba qué puedo hacer porque me gusta comer mermelada y pues unos amigos del bosque realmente fueron los que me enseñaron unos chicos que trabajan en un bosque me enseñaron cómo realizarlas y pues a partir de ahí las empecé a hacer para mí para mí nada más y invité a otras personas y me pregunté por qué no les vendía y así inició y lo mismo fue con los tamalitos de la abuela y pues dijimos bueno esto va a ser para sí para nuestro sustento económico pero también de los proyectos que tenemos tanto de jardinería ornamental como de nutrición que realmente lo que estamos lo que queremos hacer es compartir información valiosa para que toda la gente pueda trabajar trabajar con una planta y al mismo tiempo que tenga información sobre nutrición realmente estos dos proyectos también son alternos y que realmente se alimentan directamente de lo que viene siendo la cárcera mermelada y los tamalitos de la abuela la verdad es que pues hemos estado en algunos eventos como en la copa un hemos estado en eventos de arte también sobre todo donde están las chicas de la rabared colectiva que son chicas que trabajan directamente con talleres de mujeres y hemos estado en festivales en el festival de cambio de estación que hubo aquí en reparto granjas que es donde está donde está tu casa por cierto y pues realmente todo este proyecto surgió pues queriendo sustentar otros proyectos alternos y actualmente pues aprendimos a hacer más cosas aprendimos a hacer carnes de hamburguesa vegana sabemos hacer queso sabemos hacer chucru sabemos hacer katsu mayonesas hummus todo eso nosotros lo hemos aprendido ¿para qué? para empezar a cocinar nuestros alimentos que nos tuviera más barato y consumir menos químicos posibles sin embargo pues surgió que la gente se interesó y decidimos cercano al mercado y pues la verdad es que en estos días que hemos estado aquí que las escuelas de taekwondo han cerrado pues es un fuerte golpe para nosotros que somos proveedores de servicios ¿no? entonces pues tentamos de buscar una solución de no quedarnos en eso y pues realmente dijimos pues de aquí para adelante y pues empezamos a sacar por parte de mi familia me empezaron a preguntar me empezaron a pedir y pues yo empecé a sacar y la gente pues empezó como el boom ¿no? de oigan compren la fer compren la fer y entre lo que son mi familia amigos e incluso papás de los alumnos que han probado los productos que han animado y pues yo creo que es algo retributivo ¿no? de alguna manera este nosotros también les compramos algunos de ellos que son productores por ejemplo en el caso de alguno de mis ingredientes yo utilizo miel y la miel viene directamente de la mamá de un alumno que practica que su abuelito es apicultor y trabaja en peto entonces realmente la idea es que también nosotros empecemos a construir para activar una economía en nuestra comunidad de taekwondo incluso en la economía de lo que viene siendo la calle donde yo digo lo que gano compro a la verdadería de la esquina o compro aquí y acá para que todos mientras estemos moviendo nuestro dinero dentro de la comunidad pues yo creo que eso nos va a ir beneficiando poco a poco entonces la idea es que nos ayudamos a tener alimentos accesibles que no sean tarde que sean saludables y que aparte pues nos den de provecho a nosotros para sustentar estos proyectos en un sitio en un jardín guau impresionante sobre todo a mí me gusta mucho saber que se están vinculando con otras personas y haciendo un círculo de apoyo un círculo económico le damos la bienvenida también al profesor Rudy Galaz ya está con nosotros ¿puedo cantar? sí adelante lo siento pero no tenía que hacer por eso subí el video hace rato la verdad sí por favor quiero botar eso en mi mente no te vemos bien Rudy a ver lleva tu cámara ¿así? pues solo veo tu cara pero no veo que te muevas ¿qué? solo veo tu cara pero no veo que te muevas oiga oiga que te muevas ahora este ahora que ya se integró el profesor Rudy pues hacemos el comentario nuevamente tenemos a la licenciada María Fernanda Abdala Palma acompañados con nosotros en este programa y pues realmente es muy interesante cómo de alguna manera están sobrellevando este momento en que nosotros tenemos que estar en confinamiento cuidando a la sociedad cuidando a nuestros alumnos cuidando a nuestras familias mantenernos en casa y sin embargo la capacidad del emprendedor de mantenernos activos mantenernos creativos y saliendo adelante de esta crisis porque lo que mencionaba hace un momentito la profesora además cuida a su equipo de entrenamiento les está dando entrenamientos día a día está emprendiendo mucho con esta empresa y realmente pues aprovecho para hacer nuevamente un llamado a todos los alumnos que no abandonen por favor a sus profesores porque tengo entendido que incluso está recibiendo una parcialidad de su sueldo como profesora Sí pues sí realmente nosotros a pesar de cualquier cosa porque sabemos también que pues la economía familiar de nuestros alumnos también está bien afectada pues realmente nosotros lo tomamos como un gesto solidario para que nosotros o sea nuestros suelos también vayan en esa parte porque como ustedes saben en abrir una escuela de arte comercial o de cualquier otro servicio pues realmente a veces se gasta un poco más de la persona que invierte en ese lugar ¿no? en mi caso pues yo no yo no invierto en un lugar pero la persona que sí invierte pues de ahí saca pues todo lo que viene siendo la mantención del lugar y todo lo que viene siendo nosotros claro que nosotros entendemos sabemos porque todos estamos pasando un momento difícil entonces entonces lo que hacemos es que no los dejamos o sea aquí no importa si tienes si no tienes si pagas si no pagas o sea aquí nosotros entregamos nuestro conocimiento trabajamos a pesar de todo y la verdad es que lo que nos interesa es que los chicos estén bien o sea yo creo que tenemos muy en claro el camino que el maestro el profesor Manuel y nosotros hemos platicado siempre están primero los chicos y bueno realmente nosotros los papás se han portado bastante solidarios varios de ellos también hemos entendido cuando no está en la posibilidad de ellos porque pues son momentos complicados pero pues aquí seguimos la verdad es que nos seguimos preparando tenemos cinco días que hacemos trabajo físico para mantener al equipo de trabajo tanto físico y técnico y táctico es un poquito más complejo pero para resolver un poquito la parte táctica vamos a implementar los sábados un trabajo de teoría de la táctica del taekwondo lo que viene haciendo el combate explicar aspectos básicos desde el tamaño del área los desplazamientos las cintas todos los movimientos que incluye la distancia todos los aspectos técnicos que tenga que ver en ese momento y cómo aplicarlos lo que ellos están trabajando técnico cómo lo puedo aplicar a la táctica del combate lo vamos a ver los sábados en una forma de teoría fantástico a mí me gustaría saber un poquito de su historia licenciada cómo te inicia cómo va usted escalando hasta hasta donde está en este momento dentro del taekwondo bueno pues realmente yo empecé a hacer taekwondo porque la una la hija de una amiga de mi mamá quería ir a taekwondo pero no quería ir sola entonces me dijeron a mí y pues nada yo veía muchas películas de artes marciales y pues yo automáticamente dije que sí y pues siempre me llamó mucho la atención o sea yo empecé aproximadamente como en 1999 yo creo 99 98 no recuerdo muy bien en directazo pero desde que empecé pues yo sabía que era algo que a mí me gustaba mucho siempre cuento una historia muy graciosa que llegué ese día y mi mamá yo le dije yo voy a ser la mejor de México y yo ni siquiera sabía que era taekwondo yo nada más sabía que pues me llamaba la atención porque era artes marciales en sí y realmente fue un proceso complicado yo siento que nunca fui una persona muy talentosa en el taekwondo pero siempre fui muy constante y siempre quería hacerlo bien y siempre quería esforzarme mucho ¿no? entonces pues empezamos bien en el 2003 a competir en lo que iniciaron las Olimpiadas Nacionales mi primer entrenador fue profesor Manuel Lara con quien es con el que trabajo inmediatamente cuando termino con él pues nos pasan a la parte que era la selección de las escuelas donde nosotros entrenábamos que fue a partir del 2003 y ya fue que yo empecé a entrenar ya como parte de la selección de las escuelas así como parte de la selección del Estado pasando ese tema pues realmente pues tuve algunos unos buenos resultados de lo que viene es una Olimpiada Nacional pero la mejor parte de donde a mí me iba en los selectivos de adultos antes de iniciar mis selectivos de adultos me invitan para trabajar con Iridia Salazar en Beijing 2008 trabajamos el proceso y yo me gano mi lugar en la selección nacional elite desde el mismo año al ganarme ese pase trabajo con el profesor Julio Álvarez durante lo que viene siendo 2009 2010 2008, 9, 10 estuvimos trabajando con él empecé a estudiar regresé porque se acabó mi etapa de juvenil y empecé a estudiar en la universidad en la Nahuac Mayap me ofrecieron una beca y ahí estuve desde el 2009 y en el 2011 me habló María del Rosario para poder trabajar con ella en lo que venía haciendo los Juegos Olímpicos de Londres de 2011 a 2012 pues trabajé con ella para Juegos Olímpicos ahora sí que pues de la mano tuvimos un equipo muy pequeño trabajando también con el profesor Pedro Gato pero con los objetivos muy claros y pues a trabajar para ayudar a Mari para ayudar a a Irilla también y pues también me ha tocado también ayudar a otras chicas que vienen siendo del Estado siempre siempre me ha gustado aportar lo que he aprendido siento que las personas con las que me ha tocado de trabajar he tenido la fortuna de que ellos siempre me enseñaron y que hicieron no sé no sé qué venían que me decían oye pues si tienes que hacer 50 patadas de frente para que aprendas a patear si quieres yo te acompaño media hora antes y te las cuento pues para mí era algo sorprendente que una Irilla o una María hicieran algo como eso por mí y pues yo aprendí que pues lo mejor es que si tienes el conocimiento y puedes ayudar a alguien lo hagas entonces desde ahí empezó toda esa situación y cada vez que yo regresaba a Mérida trataba de apoyar a las niñas para trabajar con ellos sin embargo pues a mí me tocó casi siempre trabajar con los hombres por ejemplo una persona que siempre estuvo muy 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 mucho tiempo trabajando conmigo y que gracias a él tuve resultados pues Félix Burgo que era mi pareja de entrenamiento entonces pues yo constantemente trabajaba con ellos porque pues los objetivos eran claros estar en selección nacional aportar lo mejor lo que mejor se pudiera representar al país representar al estado y pues prácticamente eso era lo que yo quería ¿no? o sea superarme a mí misma ver hasta dónde podría llegar y bueno así fue como se fueron dando las cosas mucho trabajo trabajo sobre todo trabajo 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 no podía parar no había tiempo de descansar no había tiempo de despejar no había tiempo de entristecerse si había una derrota era bueno ¿qué sigue? no pasa nada ¿no? porque perder el tiempo o sea sí hay un análisis pero también hay que cambiar la página rápido ¿no? entonces me costó trabajo llegar muchísimo pero fue más que nada mucha constancia mucha disciplina y pues mucho empeño porque ya me decían ya salte y salte pero realmente yo sabía el camino que quería seguir ¿actualmente ya no es competidora licenciada? no actualmente ya no me encuentro compitiendo estuve cuando dejé hacer taekwondo fue en el año 2015 como competidora y estuve un tiempo corriendo maratón mi mamá es maratonista y pues yo dejé el taekwondo y pues me puse a correr con ella maratones corrí el maratón pues yo como seis maratones pero así bien entrenados bien entrenados hice tres y bueno en lo que vienen son las ediciones del maratón de Mérida del 2017 y del 2018 tuve la oportunidad de colocarme en el podio de mi categoría que venía haciendo libre entonces pues era lo mismo transportar lo mismo trabajo 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 para lograr el objetivo entonces lo dejo y ahora actualmente desde el 2018 2019 perdón 2018 empecé con el profe sin embargo estuve trabajando en la encuesta nacional de salud y nutrición como especialista de nutrición y dejé de dar clases un tiempo regreso en el 2019 para trabajar otra vez con el profesor Manuel y es cuando me pone al frente del equipo de cinturones rojas y negras de escuelas laras y pues ahí es donde empezó como el reto de aportar pero también es seguir aprendiendo porque pues realmente podría ser muy buen competidor pero ver la parte deportiva es muy distinto no tienes te sigues empapando del deporte pero es otra visión completamente distinta entonces pues he tenido personas que me han ido apoyando para que yo también pueda transmitir mi conocimiento de manera correcta o que me dicen oye Fer mira esto es lo que hay que hacer tú pones los ejercicios a la carga entonces trabajamos con un equipo multidisciplinario tanto en el ADE como en las escuelas largas también tenemos como bien divididos los roles de cada uno justo no es un trabajo de una sola persona es impresionante le felicito pues justo lo que había lo estábamos hablando hace al principio del programa profe Víctor y aprovechando que ya está aquí el profe Rudy ¿qué te parece toda esta super información que tenemos está excelente está excelente mucho gusto a ver a Fernanda profesora mucho gusto mucho gusto gracias igualmente muy padre escucharla felicito diga sin verte Rudy ya no te vemos no te vemos no te vemos no solo una una copa el profesor Víctor tiene la necesidad de verlo si necesito que te muevas yo te veo de un lado no te veo completo a Izumi la veo congelada si Izumi está congelada Izumi está congelada yo este profe Braga no me veo no me ven pero pueden sentir el poder no oigan el Saiyajin no déjate el Saiyajin Darth Vader hombre Darth Vader oiga no me preguntó que si me veo yo bueno yo veo tu el icono de tu que tienes pero pues estoy seguro que la grabación va a aparecer va a aparecer el video completito ah pues a lo mejor porque si no yo no me veo tampoco con ustedes active su cámara si si profe activa tu cámara por favor a ver yo la a ver mientras mientras el profe ahora si eso querían no pueden vivir sin a ver a ver a ver a ver a Víctor Pérez que está contento el profe porque ahora si lo mandaron a saludar desde la vez pasada ya 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 tengo varios saludos oiga pues ahora que tenemos a la profesora Abdala quiero invitar a toda la gente que nos está viendo en este momento que cuando esté en la transmisión van a estar viendo por favor apoyen a los empresarios a las iniciativas locales apoyen a en este caso a la casa de la melada y los tamalitos de la abuela hagan sus pedidos al 99 94 11 69 14 es correcto maestra es correcto si también recordarles que pues todos los productos que nosotros realizamos son frescos hechos en casa realmente receta de la abuela por eso se llama la abuelita de Víctor por eso se llaman los tamalitos de la abuela todo hecho en casa todo natural sin conservadores sin este en dulzante como se llama edulcorante o cualquier otro que realmente todo lo que nosotros realizamos es y la dirección ya se salió se fue se fue la la profesora si se se fue ahí viene ya regresó ya regresó ya nos oye si se salió extrañamente nos oye ya regresó si pero no nos oye y ya se fue Rudy quien sabe que pasó quiere que active que active el sonido yo si lo escucho igual escucho ya ya todos ya todos nos escuchan no veo y sumi ya como les comentaba todos nuestros productos son frescos naturales hechos en casa totalmente tomamos todas las medidas de higiene para hacer las entregas porque tampoco nos conviene mucho enfermarnos entonces lo único que le pido es veo mucha gente luego fuera sin el cubrebocas y a mí me causa un poco de conflito entonces nada más que sean un poquito cuidadosos en esa parte vamos a pedirles que hacen un cubrebocas también para ayudarnos a nosotros a cuidarnos y poder seguir ofreciendo servicios pues que tengan mucha paciencia porque nosotros nos movemos no tenemos vehículos motorizados llevamos seis años trabajando en bicicleta completamente moviéndonos a todos lados entonces pues si llegamos nada más siempre les pedimos que nos tengan mucha paciencia ¿todo es a domicilio? pueden hacer pueden venir por por este por sus pedidos sin embargo no tenemos un local como tal este es la casa donde nosotros trabajamos y entregamos pero también podemos hacer entregas a domicilio hacemos tres a domicilio casi toda casi toda la ciudad podemos llegar excepto cruzando periférico pues yo invitaría yo invitaría a la comunidad a que pues si tienen su propio vehículo apoyemos a la profesora yendo a buscar hagan sus sus encargos y se ponen de acuerdo y pasen a a buscar las cosas de hecho yo yo quería encargarle porque he escuchado o he leído muchos comentarios de los de los ricos y deliciosos que están los productos lo que están ofreciendo pero pues no estamos hasta diametralmente opuestos este pero el profe víctor estás estás por allá ¿dónde es? a eso estoy preguntando a la dirección es en reparto granja es en reparto granja ajá y el número telefónico es 99 94 11 6 9 14 perfecto ahí para que hagan sus pedidos se los agradeceríamos mucho y pues más que nada agradecer a todas las personas que que han hecho sus pedidos no saben cuánto cuánto nos están ayudando y de verdad que le estamos echando muchas lanas porque queremos pues seguir compartiendo con ustedes y de pues también poder que ustedes sean accesibles todos nuestros bueno los tamanitos cuestan 10 pesos las mermeladas cuestan 50 pesos tratamos de que nuestros productos también sean accesibles para todo eso también es muy importante pues yo no creo que me traigan hasta acá imagínate de granjas para Juan Pablo es el otro extremo no no hay que no podemos buscarle con puede repetir los teléfonos puede ir a comprar Víctor y nos los lleva a la radio así es el Víctor puede repetir puede repetir el teléfono claro que sí es 99 94 11 69 14 perfecto tamales muchísimas gracias ya comprometemos a profe Víctor Pérez para que cuando comience ya la radio nos lleve nuestros tamalitos así ya está ya está oiga pues ya que estamos en ese tema también no se vayan a olvidar por favor todos nuestros 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 amigos que nos siguen semana a semana a Boutique Otopédica ubicada en Avenida Reforma calle 72 número 365D por 33B y 35 García Gineres teléfono 99 92 86 69 38 que tiene que decir el botique Otopédica profe es 286 es teléfono de local es 286 6938 perfecto pues que que apoyen allá al profe Rudy Galax el otro teléfono es el 99 91 98 16 19 la 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 profesora Abdala este a lo mejor puede ahí hay algunos alumnos que que para que se cuiden sus lesiones para que ah ok hay ahí Boutique Otopédica puede dar precios especiales para para todos los alumnos todo lo que es referente a ortopedia si ok por supuesto y no se olviden que si si les duele después de que del entrenamiento les duele alguna articulación y se sienten cansados que aprovechen para hacer sus encargos con Izumi sus paletas y sus helados de como se llama hijita heladería 6 bueno hacia mi teléfono es 99 81 05 12 17 perfecto oigan y tía pame y tía pame el sabor familiar que endulza tu paladar hagan sus encargos al 99 93 38 55 60 localicen su facebook como tía pame muy rico riquísimos 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 y recomendables pueden pedir sus sus panecitos y un tal de mermelada de la casa de la mermelada súper deliciosos luego piden sus sus helados con Izumi y y luego vamos a necesitar una silla de ruedas también porque porque no vamos a poder caminar de los redondos que vamos a estar pero también vendemos sillas de ruedas no se preocupen oigan y ya saludaron a los patrocinadores en eso estamos profe en eso estamos ok paquita remedios paquita remedios que está en guadalajara en guadalajara paquita remedios pueden encontrarla pueden encontrar su página así como arroba paquita remedios de facebook textiles bordados diseños exclusivos ropa de diseño comuníquense al 99 91 58 16 91 es muy importante que hagamos estas cadenas de apoyo a los emprendedores porque estamos pasando un momento de prueba no quiero decir no quiero decir que es no quiero tener una percepción negativa de esta situación sino es un momento de crisis en el que las personas con la voluntad y la capacidad como en este caso nuestra invitada la licenciada María Fernanda Abdala si saben aprovechar este momento es un trampolín para seguir adelante para salir adelante y yo sé estoy seguro que vamos a salir con bien de todo esto ¿no? muy bien pues no sé si les parece que retomemos el tema de la calidad de los profesores de los que veníamos hablando en este caso la licenciada Abdala y profesor Rudy creo que no alcanzaron a tocar el tema y sería importante que nos ampliaran en el conocimiento referente al desagradable video de caos no sé si la licenciada Abdala vio ese video de ¿cómo se llama esa técnica? ¿Kempo? ¿Kempo? bueno supuestamente ¿Kempo Karate? ándale no sé si había ese video de que estaban enseñando a los policías no 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 lo vi pero lo importante es que del video no es ese video lo importante es que nosotros estamos platicando ahora de la capacidad real de ser un buen un buen maestro las características fundamentales para ser un buen instructor ¿no? sí ¿qué piensas Rudy sobre ese tema? espérate me siguen llegando y llegando mensajes espérame así bueno hablábamos de la de la capacidad conocemos mucha gente que que está capacitado para dar clases no todos se lo digo incluyendo a muchos amigos no voy a hablar mal de nadie ni decir nada de nadie pero pues muchos no tienen a veces la misma capacidad que tienen otros para para enseñar ¿sí? muchos a veces no tienen la técnica que tienen que tienen que tienen otros amigos no es en afán de criticar pero pues hay de de profesores a profesores te lo digo que yo conozco muchos que no tienen la la técnica pueden ser tal dan tan tan decir un cuarto quinto quinto dan o algo pero no tienen la y siguen teniendo la misma deficiencia técnica cuando uno los conoció de cintas amarillas por ejemplo y no cambian siguen arrastrando eso me entiendes siguen arrastrando pues una cinta que pero te digo no 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 sé el otro día en uno de los programas platicaba al profesor Jorge y me se le quedó acá en la cabeza cuando él dice ¿cómo se entregan los grados? ¿cómo se entregan los danes? y y menciona a él una forma un este un tego no sé x x forma de taekwondo y me y me sacudió mi cerebro y me hizo pensar cuánta razón o sea hay muchas artes marciales que califican a sus profesores por una forma tiran dos patadas bonitas y les ponen una forma y ya son primer dan segundo dan tercer dan cuarto dan quince dan décimos danes y siguen siendo el mismo tipo de practicante marcial pero con unos grados altos que pienso que no corresponden a la a la capacidad ya no hablemos física ¿no? sino mental de de ese profesor ¿no? entonces van llevando luego deficiencias técnicas y van no sé dañando a nuevos prospectos a hacer artes marcialistas y por eso no avanzan y estoy hablando de todas las técnicas ¿no? nosotros el profesor Rudy y yo pues hablamos específicamente de lo que es el taekwondo ¿no? cuando hay muchos maestros que realmente no están muy bien capacitados para para enseñar ¿no? así como hay muy buenos maestros pero hay muchos que no no lo tienen no lo tienen no sé qué qué comentario nos merezcamos de parte de la profesora Abdala que nos amplíe un poquito ¿qué es para ella un buen instructor de artes marciales en este caso de taekwondo ¿qué es lo que ella practica? bueno pues yo creo que hay que primero que nada dividir que hay instructores hay maestros hay entrenadores ¿no? yo creo que depende mucho también de eso ¿no? estamos confundiendo siempre poner a un maestro como si fuera un todólogo ¿no? y la realidad es que tú puedes ser entrenador y ni siquiera ser arte marcialista es un claro ejemplo ¿no? entonces pues realmente creo que primero que nada hay que marcar bien las bases de lo que viene siendo un maestro un entrenador o un auxiliar ¿no? en el caso por ejemplo de pues lo que viene siendo como nosotros lo manejamos en escuelas nada tenemos como maestros que se van dedicando por ejemplo a principiantes a cinturones verdes azules a cinturones que van más vincidos ¿no? en el caso de la escuela del centro pues hay maestros destinados para cada grado que se empiecen con la preparación tratan de poner una preparación física una preparación técnica y realmente para mí un buen instructor es simple y sencillamente un buen maestro de artes materiales es aquel que primero que nada no se engaña sabemos que podemos estar parados frente a un grupo y no saberlo todo y hay que tener la verdadera humildad para decir que a veces no sabes algunas cosas también hay que tener la voluntad de querer aprender y de seguir a trabajar y de seguir a aplicar todo aquello que tú estás aprendiendo ¿no? conforme va pasando el tiempo bueno yo no llevo mucho tiempo dando entrenamientos y clases pero yo me doy cuenta de que conforme voy avanzando los muchachos van estaciéndome cada día más y aquel que no se prepara para todo ello realmente lo único que hace es perjudicar a su salud de San Carlos ¿no? entonces uno tiene que un buen entrenador es aquel que está o un buen artemartelista como siempre es alguien que está dedicado disciplinado apasionado a hacer lo que sabe y que lo sabe explicar de manera correcta y tan sencilla que sus alumnos lo pueden aplicar pero primero tiene que ser congruente consigo mismo decir bueno es como decirle a tus hijos come verduras y tú no comes verduras ¿cómo le vas a decir a un niño que corra dos kilómetros en seis minutos si tú no eres capaz de hacerlo y nunca fuiste capaz de hacerlo entonces no le puedes exigir a un alumno tu mejor esfuerzo si tú no pones tu mejor esfuerzo en cada clase si tú no pones tu mejor esfuerzo en todo lo que haces en la vida porque realmente el verdadero maestro y el verdadero artemartelista es el que sigue aprendiendo toda la vida y el que siempre pone lo mejor de ti para irse mejorando así es excelente sí excelente sí es que empezamos a hablar del tema ese desde la semana pasada por el video que vimos ¿no? ahora hemos visto por ejemplo gente que pues tiene escuelas y tiene deficiencia de su técnica y hay otras que no tienen escuelas que no van a sonar de marcialistas pero están presentando un tercer dan y un cuarto dan y los estás viendo y no tienen ese nivel y digo ¿por qué los pasan? te lo digo porque lo hemos visto lo hemos palpado la burocracia le gana al espíritu del arte marcial desgraciadamente entonces ya está en toda la burocracia ¿no? y pues esa es prueba sencilla ¿no? de que se ha vuelto algo más económico el ah bueno como quiero que me paguen lo dejo presentar no pasa nada y es como nadie está acostumbrado son muy pocos los profesores que están acostumbrados a decirle oye esto está mal y nadie está acostumbrado a quitarlo pues para ellos que es más fácil bueno págame y te paso ¿no? pero realmente no de eso se trata el arte marcial el arte marcial tiene todo un camino completo digo puedes tener 80 años y es entendible que va a haber cosas que no puedes hacer pero hay ciertas virtudes y ciertos valores que vas adquiriendo supongo yo con el paso del tiempo ¿no? se ha vuelto comentar toda destreza se va acabando el conocimiento nunca se va a acabar las ganas nunca se van a acabar pero la destreza la edad nos va ganando y es como yo puedo transmitir pero hay cosas que ya no puedo hacer yo me acuerdo si faltaba dos metros de salto del tigre imagínate yo me acuerdo y ya no puedo ya no puedo medio metro porque me descalabro al caer ¿verdad? o sea pero no puedo enseñarlo Víctor escúchame Víctor escúchame lo importante es que te acuerdas todavía el Alzheimer no lo ha ganado pero te voy a decir una cosa hay gente que tiene 60 años y tiene tirado unas patadas espectaculares claro sí 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 claro lo voy a decir Sosa sí no y como él hay varios hay varios hay varios de nuestra generación que todavía pero hay gente que sí muy buena no vives de eso hay gente que está dedicada al arte marcial como un modus de vida y eso hace que tengas que estar en constante preparación y hay gente que de las que ya no vivimos de ello tenemos otro tipo de actividades pero tienes todavía dentro de tu mente todo eso aprendido ¿no? con y con con unas ganas de de explotar de de salir tiene ganas de salir ese conocimiento no hay las oportunidades ok esto lleno no pasa nada pero no te dedicas al 100% a ello porque no vives de ello hay gente como conocemos a muchos que son los que están padeciendo ahorita que están dedicados a las artes marciales al no haber ahorita esto empiezan a tener problemas económicos ya vemos los que somos asalariados ¿verdad? que tenemos un salario y nos está presionando 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 nos está asalariando yo vivo de negocios y si no hay chamba no gano así es no solo eso es lo que pasa que mira es que como dicen es que los restauranteros estamos padeciendo esto no no solo los restauranteros no solo los profesores de artes marciales todos los que tenemos que le compran sus insumos a otras personas al final es una cadena sí pero no 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 solo ellos mucha gente que toda la gente que tiene negocios está padeciendo esto a menos que tengas un negocio de 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 mascarillas no te pongas de millonario tienes que tener una verdulería y demás y para arriba oigan este pues realmente nos queda muy poquito tiempo y sumi dice que se está acabando su batería y queremos agradecer el privilegio de haber contado con la presencia y la participación de la profesora María Fernanda Abdala Palma muchísimas gracias profesora es un honor tenerte entre nosotros muchas gracias por la invitación al profesor Lara es amigo mío tuvimos contemporáneos hace seis años desde Tisco lo conozco a él y desde el tecnológico llegamos a entrenar bueno tenemos una historia a menos saludos un abrazo parte de Víctor Pérez yo nada más quería decir algo rapidísimo este cuando usted comentaba algo de que hay habilidades que no puedes realizar pero una vez a mí el profe Braga me dijo que una vez que eres artemarcialista nunca jamás dejas de hacerlo y lo tienes que aplicar en tu vida ¿no? entonces de lo que hablaban ahorita justo de que bueno pues a todo el mundo se le está bien lo difícil al menos que ven las marcarillas yo creo que también tiene mucho que ver que estamos acostumbrados a un estatus de vida y al momento de no poderte darla lo consideras un fracaso ¿no? entonces eso es lo que tenemos que aprender o sea tenemos que aprender a que no tener un auto o no tener lo que los demás tienen no te hace un fracaso ¿no? ¿qué es lo que tú necesitas? irse a lo que realmente necesitamos y ver todo como una buena oportunidad ¿no? si pega que vendo un tamal son 10 pesos que lo voy a obtener de más que me puede servir para comprar un kilo de arroz para darle a comer a mis ocho perros ¿no? por ejemplo ¿no? que un artemarcialista siempre busca la motivación para salir adelante y bueno pues yo creo que esa es la parte más importante que todos como entrenadores tenemos que entrenarnos o sea yo me pongo a pensar si yo me pongo a llorar en Facebook o en cualquier otro lugar que estoy sufriendo porque mis alumnos no tienen para pagar quizá la colegiatura y yo no tengo para comer realmente mis alumnos eso van a aprender de mí ¿no? van a aprender que me derroto que me quejo y todo pero si yo pongo una actitud de bueno esto es lo que hay vamos a adaptarnos vamos a trabajar vamos a buscar vamos a salir a buscar oportunidades y será que bueno si no no pasa nada cambiamos buscamos otra cosa pues yo creo que esa es otra parte muy clave no todo lo que nosotros hacemos lo están observando es un modus vivendo nosotros le decimos tienen que tener carácter frente a la adversidad pues bueno este es un buen momento para demostrar el carácter que realmente cada quien tiene ¿no? no lo vemos muchas veces lo vemos como algo que está pasando y sabemos que va a terminar ¿no? y si este no nos desanimamos por eso subí un video hoy que muchos ya habrán visto hay que compartirlo para que lo vean todos en las zonas de combate en las zonas de combate hay que compartirlo no me da vergüenza nada si yo me atreví a cantar en mi perfil imagínate tú discúlpame pero no te atreviste a cantar no sé qué hiciste pero no cantaste bueno hice la cucha hola de Pedro Infante ¿no? Pedro Infante Pedro Infante sí que lo vimos pues señores damas muchísimas gracias vamos a dar nuestras últimas palabras para despedir no sin antes mandarles un fuerte saludo a todos nuestros amigos e invitar a un exoto nuevo un nuevo exoto a todos los alumnos a que no abandonen a sus profesores que por favor envíen sus cuotas mensuales por favor por favor por ejemplo a la escuela del profesor Bernardino no sé si lo recuerdas directo Campeche y este el profesor que está aquí de Taekwondo ¿cómo se llama? Azarcoya es de Tigres sí Bernardino Azarcoya Bernardino Azarcoya exactamente sí él entonces estuvo diciendo que cuando cuando les decimos en su dirección de él ya ya se le envió su saludo por supuesto al principio al profesor Augusto pues muchísimas gracias a todos salud a todos nos vemos nos vemos el próximo jueves y muchísimas gracias a la maestra María Fernanda cuando estemos en la radio la vamos a llamar para cantar igual muchísimas gracias por su invitación muchas muchas gracias por todo pues gracias a ustedes gracias hasta luego gracias adiós un rato comparto el video a la zona de combate para que se rían sale no bueno bye